Bienvenidos a nuestro video sobre la vida y el legado de Bruce Lee. Si no has oído hablar de él, Bruce Lee fue una de las figuras más influyentes en el mundo de las artes marciales y el cine de acción. Nacido en San Francisco en 1940, Bruce Lee creció en Hong Kong donde se crió en un ambiente culturalmente diverso y aprendió artes marciales desde temprana edad. Comenzó a entrenar Wing Chun, un estilo de Kung Fu, y rápidamente se destacó como un prodigio en el arte de la lucha. A pesar de ser un adolescente rebelde, Bruce encontró en las artes marciales una forma de disciplina y autocontrol. Bruce Lee es más conocido por sus películas de artes marciales, que marcaron un antes y después en el género. Apareció en varias películas en Hong Kong antes de trasladarse a Hollywood, donde hizo su debut en la película Marlott, en 1969. Su siguiente película, Operación Dragón, en 1973, fue un éxito de taquilla y estableció a Bruce Lee como una estrella de cine internacional. Pero más allá de sus habilidades en el cine, Bruce Lee también fue un filósofo y pensador profundo, y sus enseñanzas sobre las artes marciales y la vida han inspirado a muchas personas en todo el mundo. Lamentablemente, la vida de Bruce Lee fue corta y su muerte prematura sigue siendo objeto de controversia y especulación. Pero antes de profundizar en ese tema, exploremos la vida y el legado de este icono cultural. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California. Su padre, Lee Oichuen, era un famoso actor de ópera china y su madre, Grace Hou, era una mujer de ascendencia alemana. Cuando Bruce tenía solo tres meses, su familia se mudó de vuelta a Hong Kong, donde creció. Desde temprana edad, Bruce mostró interés en las artes marciales. Su padre le enseñó los fundamentos del Tai Chi y también recibió clases de Wing Chun por parte del maestro Jip Mann. A la edad de 13 años, Bruce comenzó a entrenar con el maestro Jip de manera más formal y dedicada. En 1958, Bruce ganó un concurso de baile de cha-cha-cha en Hong Kong, lo que le permitió viajar a Estados Unidos. Durante su tiempo en Estados Unidos, Bruce asistió a la Universidad de Washington en Seattle, donde estudió filosofía y psicología. También comenzó a enseñar artes marciales a estudiantes en su tiempo libre. Después de graduarse de la universidad, Bruce se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera en la actuación. Sin embargo, su carrera en Hollywood no despegó de inmediato, por lo que regresó a Hong Kong y comenzó a trabajar en películas de artes marciales. Fue en Hong Kong donde Bruce alcanzó la fama, gracias a su talento en artes marciales y su habilidad como actor. Ganó popularidad por sus papeles en películas como The Big Boss y Fist of Fury y también escribió, dirigió y protagonizó su propia película, Way of the Dragon. La vida temprana de Bruce Lee es fundamental para entender su legado y cómo llegó a ser uno de los artistas marciales más famosos del mundo. Su dedicación a las artes marciales desde temprana edad, su educación y su carrera en el cine son solo algunas de las cosas que lo convierten en un personaje fascinante e icónico. La carrera de Bruce Lee en el cine fue una de las más destacadas e influyentes en la historia de las películas de artes marciales. Después de trabajar en televisión en Hong Kong, Lee comenzó a recibir papeles en películas, pero su gran oportunidad llegó cuando se trasladó a Hollywood. Su primera película estadounidense fue The Green Hornet en 1966 en la que interpretó a Cato. Aunque la serie fue cancelada después de solo una temporada, la actuación de Lee como Cato lo llevó a ser más reconocido en los Estados Unidos. En 1971, Lee protagonizó El dragón chino, una película que lo hizo famoso en todo el mundo. La película fue un gran éxito comercial y es considerada una de las mejores películas de artes marciales de todos los tiempos. En ella, Lee interpreta a un artista marcial que lucha contra un sindicato del crimen en una competición clandestina de artes marciales. Operación Dragón fue otra película que catapultó a Lee a la fama. Fue su última película antes de su trágica muerte en 1973. La película sigue a un luchador de artes marciales que va encubierto en una isla para investigar una organización criminal que organiza peleas ilegales. La película se estrenó después de su muerte y se convirtió en un éxito comercial, consolidando el legado de Lee en la historia del cine. Además de su habilidad para las artes marciales, Bruce Lee también fue conocido por su carisma en la pantalla y su capacidad para actuar. Su enfoque en hacer que las peleas en sus películas parecieran más realistas y su filosofía sobre la vida y la muerte enriquecieron el género de las películas de artes marciales. En resumen, la carrera de Bruce Lee en el cine fue corta pero impresionante. Sus películas siguen siendo vistas y apreciadas en todo el mundo y su legado continúa inspirando a muchos artistas marciales y fanáticos del cine. Bruce Lee no solo fue un maestro de las artes marciales y un actor exitoso, sino que también fue un filósofo que tuvo una gran influencia en la cultura popular. Él creía que la mente era la clave para alcanzar el éxito en la vida y en las artes marciales. Para Lee, la mente abierta era fundamental para aprender y progresar en cualquier disciplina. Una de las citas más famosas de Bruce Lee es «Ser como el agua, amigo mío», que refleja su creencia en la adaptabilidad y la flexibilidad. Él pensaba que, al igual que el agua, debemos ser capaces de fluir y adaptarnos a los cambios en la vida. Además, Bruce Lee creía en la importancia del autodescubrimiento y la autosuperación, animando a sus estudiantes a explorar sus propios límites y alcanzar su máximo potencial. Otro de los conceptos clave de la filosofía de Bruce Lee es la idea de que el arte marcial no es solo un medio para la defensa personal, sino también un camino hacia la automejora y la realización personal. Él enfatizaba que el propósito del entrenamiento en artes marciales no era solo para dominar las técnicas de lucha, sino también para desarrollar el carácter y cultivar la mente. Además, Bruce Lee creía en la importancia de la simplicidad y la eficiencia en el combate. Él promovía el concepto de JIT KUNEDO, que significa el camino del puño que intercepta. En lugar de adherirse a un solo estilo de lucha, Lee adaptaba su técnica a la situación en cuestión, utilizando solo los movimientos que eran más efectivos en un determinado momento. Su enfoque en la mente abierta, la adaptabilidad, la autoexploración y la simplicidad continúa siendo relevante en la actualidad, inspirando a muchos a alcanzar sus objetivos y superar sus límites. La muerte de Bruce Lee es uno de los misterios más grandes en la historia del cine y las artes marciales. El 20 de julio de 1973, Lee murió en Hong Kong a la edad de 32 años. La causa oficial de su muerte fue un edema cerebral, pero la falta de una explicación clara ha llevado a muchas teorías y especulaciones. Una de las teorías más populares es que Lee fue asesinado por la mafia china debido a su participación en un sindicato de protección de actores de Hong Kong. Otras teorías sugieren que Lee fue envenenado por alguien que quería sufrimiento o que su muerte fue el resultado de una maldición de los espíritus chinos. Sin embargo, muchas de estas teorías no tienen evidencia concreta que las respalde y han sido desacreditadas por expertos forenses y médicos. La causa oficial de su muerte, un edema cerebral causado por una reacción a una medicina que tomó para un dolor de cabeza, sigue siendo la explicación más aceptada. Filosofía de la mente abierta, la autosuperación y la superación personal continúa inspirando a muchos. Desafortunadamente, su muerte en 1973 sigue siendo un misterio y ha dado lugar a muchas teorías y especulaciones. A pesar de las circunstancias trágicas de su muerte, su legado ha sido indudablemente positivo y ha dejado una huella duradera en la cultura popular. En resumen, Bruce Lee fue una figura histórica importante cuyo impacto se extiende mucho más allá del mundo de las artes marciales y el cine. Su filosofía y enseñanzas continúan inspirando a muchas personas en todo el mundo y su legado sigue vivo hoy en día. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre Bruce Lee y otros temas relacionados con las artes marciales y la cultura asiática, no olvides darle un like a la campañita y suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver.